Producciones El Pollo presenta... Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria ¡Cuento de Hanukkah! Oye, zanahoria, tengo un regalo para ti ¿En serio? ¿Por qué? Un regalo de Navidad Pero si tú no celebras la Navidad, eres judío, ¿recuerdas? Ya, pero tú sí la celebras y por eso te he hecho un regalo ¿De verdad? ¿Tú? ¿Has hecho algo generoso voluntariamente? No me lo trago, ¿qué quieres a cambio? Nada, solo quiero darte un regalo, sin que me des nada a cambio Vaya, esto es nuevo en ti, y sospechoso... ¿Dónde está el truco? ¿Qué pasa? ¿No puedo hacerle un regalo a mi compañera de nevera en Navidad? Para una vez que intento ser bueno Me ofendes, así se quitan las ganas Vale, perdona, es que me ha sorprendido esta nueva faceta tuya Pero supongo que hasta los más egoístas pueden cambiar, sobre todo en Navidad Vale, a ver ese regalo Voy A ver, ¿qué será? ¿Eh? ¿No hay nada? La caja, el regalo es la caja ¿Y para qué me regalas una caja vacía? Para que puedas guardar tus cosas ¿Qué cosas? No sé, las cosas que tengas, por ejemplo, lo que hay en esa otra caja puedes guardarlo aquí, en una caja más nueva, más bonita... Ah, ya veo lo que intentas ¿Quieres que saque lo que hay en mi caja para que puedas verlo, verdad? Pues no te ha funcionado, lo de mi caja se queda donde está ¿Por qué zanahoria no me enseña lo que hay en su caja? ¿Cuánto llevamos así, 77 episodios? ¡Ya he esperado demasiado! ¡Ojalá supiera lo que hay en esa caja! ¡Eso es! ¡Ojalá! Estamos en Hanukkah y puedo pedir deseos ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? En Hanukkah mis deseos se cumplen Pues ya sé lo que voy a pedir este año Deseo saber lo que hay en la caja de zanahorias ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Zanahoria! ¿Estás muerta? ¡No soy zanahoria! ¡Soy el fantasma de las navidades pasadas! Yo celebro la Hanukkah. ¡Pues soy el fantasma de las Hanukkah pasadas! Así mejor. Y he venido para enseñarte... ¿Lo que hay en la caja? ¡No! ¡He venido para enseñarte la Navigdigola Hanukkah pasada! Pero eso no es lo que he pedido. Deseo no estar podrido. ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Tomate! ¡Ya no estás podrido! Lo sé. ¡Qué guay! ¿Verdad? En esta nueva temporada ya no estaré podrido. ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! ¡Esta fue la Hanukkah pasada! Ya. Me acuerdo. El primer episodio de la temporada 3. Aquí deseé no estar podrido. ¿Y recuerdas que me diste después? Deseo un cubo de Rubik. Deseo un cubo de Rubik de dos niveles. Deseo un cubo de Rubik de cuatro niveles. Deseo un cubo de Rubik de cinco niveles. Deseo un cubo de Rubik de seis niveles. Deseo un pirámix. Y deseo... Que cuando cumplamos un año, el deseo de zanahoria no se cumpla. ¿Crees que hiciste bien en pedir eso? Ya. Debí pedir todos los cubos juntos en lugar de gastar un deseo por cada cubo. No. Me refiero a lo de zanahoria. ¿Crees que hiciste bien en pedir que su deseo de cumpleaños no se cumpliera? Sí. Ese fue un buen deseo. ¿No crees que fue egoísta? Sí. Fue egoísta. ¿Entonces? Pero el egoísmo no es malo. La sociedad lo pinta como malo, pero en verdad es útil. El individualismo es la base de la felicidad. Ya que si no te importan los demás, no puedes sufrir por ellos. Bueno. Se acabó mi tiempo. Esto no ha servido de nada. ¿Dónde está el fantasma ese? ¡Al final no he visto lo que hay en la caja! Ah, aquí estás. Eh, ahora tienes ojos. Soy el fantasma de las Hanukkahs presentes. Y voy a enseñarte... ¿La Hanukkah presente? ¡La Hanukkah presente! Oye, zanahoria. Tengo un regalo para ti. ¿En serio? ¿Por qué? Un regalo de Navidad. ¡Esta es la Hanukkah presente! Ya, acabamos de verlo. Pero esto no es realmente el presente. Es el pasado de hace unos minutos. El presente de verdad es ahora mismo. El preciso momento instantáneo que estamos viviendo es el presente. Y la frase que acabo de decir ya es pasado. El presente es mientras lo vives. ¡Exijo ver el verdadero presente! ¿Acabo de destruir el universo en Navidad? Sí, lo has hecho. ¿Y esto es canon? Lo contaremos como un sueño. Qué sueño tan raro. Vale ya con los fantasmitas, ¿no? Soy el fantasma de las Hanukkahs futuras. Y vengo a enseñarte... El futuro. Eso sí me interesa. ¡Me ha tocado la lotería! ¡Wiii! ¡Soy rico! ¿Qué? ¿En el futuro me toca la lotería? ¡Qué guay! Depende. Este es un futuro en el que no viste lo que hay en la caja. Y ahora te enseñaré un futuro en el que sí que viste lo que hay en la caja. ¿Eh? ¿Qué es este sitio? Aquí es donde tú acabas. En este futuro. ¡Ahhh! ¡Estoy muerto! ¿Por qué estoy muerto? Después de ver lo que hay en la caja, tu mente no pudo procesarlo y te partiste en dos. Por eso Zanahor ya no quiere enseñártelo. ¡Te está protegiendo! Lo que hay en la caja es algo demasiado complejo que se escapa a la comprensión de cualquier ser de esta realidad. Y tú aún no estás preparado para verlo. Ya llegará el momento que estés listo, pero hasta entonces deberás tener paciencia. Vaya, ahora lo entiendo. Si fuerzas las cosas sales perjudicado. Lo mejor siempre es esperar a que todo ocurra en su debido momento. Y nunca hay que tener prisa. He aprendido la lección. ¿Lo habéis oído, padres impacientes? Si tenéis un hijo de veintitantos que sigue viviendo con vosotros, no lo forzáis a independizarse. Ya lo hará cuando esté preparado. Al día siguiente... Oye, Tomate. Creo que fui muy dura contigo ayer. Llevas mucho tiempo esperando y es normal que tengas intriga. Así que también voy a hacerte un regalo de Navidad. ¿Preparado? ¿Qué es? Adelante. Puedes mirar lo que hay en la caja. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, venga, antes de que cambie de opinión. ¡No! ¡Aleja esa caja de mí! ¡No quiero verlo! ¿Qué dices? ¿Si te morías de ganas? Ah, ¿estás usando psicología inversa? No hace falta, ya te estoy dejando. Venga, es tu oportunidad. El momento que llevas tanto tiempo esperando. No quiero. ¡Pues ahora lo vas a mirar! ¡No! ¡Vas a mirar lo que hay en la caja aunque sea lo último que hagas! ¡No me has estado dando el puñalco con esto durante toda la serie para que ahora te niegues! ¡No quiero morir! ¡Y quiero ser millonario! Producciones El Pollo os desea, feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz Saturnalia, feliz cumpleaños a quienes cumpláis años hoy y feliz lo que sea a quien celebre otras cosas. ¡No! 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 ¡No!